¿Qué tal Speakcubers? En esta oportunidad vamos a hacer la revisión del 7x7x7 Haze de Yuxin, el nuevo 7x7 que ha salido, que es la revolución de los 7x7, porque los últimos World Records que se han hecho han sido con este cubo. Espero que les guste este vídeo y ahí les vamos. Bueno chicos, en esta oportunidad tenemos dos cubos, bueno vienen dos presentaciones, es el stickerless y el negro. En esta oportunidad solo vamos a abrir el stickerless. Ya, bueno por lo que veo en la caja viene, este es Kevin Haze, es uno de los ex World Records que tenía el 7x7, es uno de los mejores del mundo en este cubo. Viene el manual también y bueno el cubo. Acá vienen unos semanas de repuesto según veo y unas arandelas también. Vamos por el cubo. Wow, el giro es bastante estable. El giro es bastante estable y las capas del medio también son muy estupendas. Seguramente con el tiempo va a mejorar mucho más todavía. Pero se nota que es un cubo bastante bueno. Y claro, porque este tiene World Records, el record mundial lo tiene ese cubo. El logo también me gusta bastante, el logo es muy parecido al de GAN. Y los colores tampoco, no se quedan atrás, son bastante interesantes, muy parecidos a los de Moyo. Creo que es una combinación, bueno en realidad es de Moyo, son los de Moyo. Wow, tiene bastante estabilidad, eso sí. Y también el cubo es el tamaño perfecto para poder agarrarlo, porque hay algunas veces en las que el cubo es muy grande como el Aofu y no es tan cómodo agarrarlo, pero en este caso es el tamaño perfecto. Y bueno, vamos a hacer unas armadas de este cubo, bueno una armada nada más, para que vean que tan rápido es este cubo. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.